Hola a todos y todas, bienvenidos a esta lectura general para el mes de diciembre. Vamos a ver qué viene para ti en diferentes áreas. Debajo en la descripción del video va a estar el momento exacto en donde tu signo va a iniciar. Recuerda que esta es una lectura colectiva, general, no es una lectura personal y va a acaparar todos los signos del zodíaco. Así que tú puedes ir a ver tu sol, tu luna, tu ascendente y tu venus para que tengas una lectura más amplia y casi personal. Ahora sí, sin más, iniciamos con las lecturas. Aries, mi corazón, vamos a ver qué viene para ti en este mes de diciembre. Este va a ser un mes en el que va a empezar a entrar cierta magia, cierta chispa a tu vida. Vienen muchos días bastante buenos. Quizás hay una persona que va a estar llegando con la que tú te vas a sentir sumamente conectado, conectada, un familiar, un enamorado, un amigo, tu pareja. Y es como que esa persona va a traer momentos de felicidad, momentos mágicos y divertidos o increíbles a tu vida. Este es un mes en donde tú vas a estar pensando, eligiendo el camino que es el mejor para ti y que conviene o que va relacionado con tu mayor bien, con lo que es lo más importante o lo más conveniente en tu vida. Yo te veo a ti en el camino de lo que estaba destinado para ti, alineándote con lo que es, lo que te conviene. Por eso puede ser que lleguen personas que traigan esta magia, esta chispa a tu vida y te vas a sentir como que estás en el lugar exacto, en el momento exacto, con las personas exactas. En el amor te siento un poco dolido, un poco inestable. Ese nueve de bastos me habla a mí de que todavía tú te sientes o te vas a sentir como que alguien fue un poco cruel contigo o una persona simplemente la forma que te ha tratado no te está haciendo sentir lo más seguro, lo más segura que tú quisieras estar. Quizás por su forma de pensar, quizás por su forma de actuar, pero yo siento que las cosas van a ir mejorando poco a poco también. Yo siento con esta energía del nueve de bastos, de que tú vas a estar preocupándote por alguna cosa o vas a estar muy obsesionado con una persona o con una situación. Trata de no enfocarte solo en lo negativo. Trata de sacar lo mejor que tú puedas porque siento que va a salir un poco de oscuridad si tú te enfocas solamente en un punto o estás buscando solamente sacar un beneficio o unos resultados de algo por capricho o por lo que tú quieras. Eso te puede afectar bastante, mi corazón. Vamos a arreglarlo un poco porque con la decoración no me cabe. Ok, aquí así yo creo que va mejor. En el plano del dinero, yo te siento a ti con ofertas que están llegando bastante estables. Hay una oportunidad que se te puede estar abriendo la puerta. Para algunos de ustedes puede ser un inicio de un trabajo o una oferta laboral, algo así, que está llegando bastante estable, bastante sólido para ti. En el trabajo, te siento con la carta del loco, que es una carta que me habla a mí de sacrificios que quizás hiciste por otros y que ahora estás pensando más en ti, entendiendo de qué es lo que tú quieres y de lo que deseas lograr. Veo nuevas carreras aquí o un proyecto o emprendimiento que estás emprendiendo laboralmente. Te veo como tomando riesgos y utilizando ese espíritu emprendedor para lograr aquellas cosas que tú deseas o que quieres alcanzar o lograr en tu vida, mi corazón de Aries. Por otro lado, el desafío para el mes de diciembre es mantenerte en el camino, en comprender con ese 10 de bastos de que tú puedes manejar la carga. Las cosas, los compromisos o las cosas que tú sientes que son como una carga para ti o que te dían mucho estrés o una situación en específico, tú vas a poder lograrlo. Tu desafío aquí es entender de que a pesar de todo, tú tienes la fuerza para poderlo hacer, sea que una persona se está aprovechando o que tú sientes que alguien está sacando ventaja de ti. Entiende de que hay cosas que tú, por beneficio tuyo a largo plazo, a veces hay que darle como ignorar ciertas cosas o hacerse loco y manejar la carga, porque yo siento que al final tú vas a lograr aquello que tú deseas tener o anhelas tener. El consejo para ti con esta reina de bastos es de hacer las cosas porque tú eres la persona, el enfoque, el logro, el éxito. Tú vas a ser una persona muy magnética y muchas personas te van a estar alojeando por esas cosas que tú no estabas tomando en cuenta. Este va a ser un mes en el de que tú te vas a dar cuenta como que las cosas están cayendo en su lugar y que probablemente tú simplemente te has estado enfocando en lo negativo de cierta situación, pero hay otras personas que ven las cosas positivas o hay otras personas que simplemente te van a dar en sentir a ti de que tú estás en el lugar, en el momento perfecto o en la situación correcta para lograr aquello que deseas. Este es un mes en donde tú vas a poder traer un futuro brillante, un cambio importante en tu vida, pero todo eso depende en cómo lo creas tú, cómo lo piensas tú y cómo lo asimiles tú en el ahora. Eso es lo que veo para ti para este mes de diciembre en mi corazón de Aries. Déjame tu comentario, déjame tu like. Si no me sigues, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Tauro, veamos lo que viene para ti para este mes de diciembre. Veo aquí a una persona que te va a pedir perdón. Tu persona de interés te va a estar pidiendo perdón o hay alguien muy cercano a tu corazón que te va a pedir disculpas o tratando a alguien de que tú olvides el pasado, que le perdones, que entiendas que quizás esa persona se equivocó con una situación y está buscando la manera de que ustedes dos puedan mejorar la comunicación o las cosas. Esta persona va a hacer todo lo necesario para probar de que realmente ha cambiado, para probar de que realmente está interesado o interesada en que las cosas entre ustedes mejoren. En el amor yo siento que tu persona va a estar muy clara, muy clara diciéndote las cosas que quiere decir, abriendo su corazón completamente. Realmente siento esta persona, siento que va a estar diciendo su verdad. La cuestión es que tú te vas a sentir como, ok, dime qué es lo que tú me quieres decir. Yo te veo a ti observador, observadora, con la mente más abierta, tratando de observar lo justo, sin demostrar mucho, pero tratando de escuchar o de ver qué es lo que realmente las personas tienen. Vas a estar con la mente más enfocada que en los sentimientos, simplemente para tú de cierta manera ver con claridad lo que realmente está sucediendo en una situación y poniendo las cosas claras, ya sea con tu persona o tú a tu persona o tu persona a ti. Pero te veo viendo las cosas diferente, entendiendo de que tú tienes todo el poder para poder tomar las decisiones o ejecutar lo que tú entiendes que es lo correcto, no solamente para ti, sino también para tu persona o en el amor en general. En el dinero, con la carta del juicio, yo te siento a ti con cambios. Esta es una carta que me habla de movimientos, de cambios importantes, de evoluciones. Es una carta también que me habla de descubrir cuál es tu propósito en tu trabajo. Perdón, en el dinero. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres atraer? ¿Qué es lo que tú quieres generar? También yo veo aquí tomando decisiones finales con situaciones o compras o ventas o salir de alguna situación que ya no te convenía, que te estaba haciendo gastar o perder cierto dinero. Yo te veo a ti reflexionando con relación a ese tema para poder encontrar esa libertad que tú quieres. Tú estás buscando algo que te dé o valor o que simplemente aporte a tu ciclo, aporte a ti y que te dé tranquilidad. Y creo que ahora estás tomando decisiones pensando más en eso y en lo que tú quieres a futuro o que lo que necesitas alcanzar o lograr en el futuro. Yo siento que tú estás viendo las cosas con más responsabilidad y también observándola desde un punto de vista más amplio, más general. En el trabajo con esa sacerdotisa, yo siento aquí de que tú estás haciendo las cosas de una manera diferente. Es como tu educación, la preparación, lo que sea que estás haciendo o has hecho en tu trabajo, te va a dar a ti como una puerta nueva o se te van a abrir puertas en donde puede ser que te den una promoción. ¿Por qué? Porque están evaluando los conocimientos que tienes o que recibas una promoción importante porque realmente ya te lo mereces. Siento también con esta energía de que va a haber muy buenas fortunas, te veo impulsivo, te veo iniciando negocios o algún proyecto que es prometedor va a llegar hacia ti en el trabajo. Yo siento que realmente tú vas a poder tomar decisiones y lo que sea que tú te propongas o que propongas en el trabajo lo vas a lograr o si quieres emprender lo vas a lograr. Yo siento aquí en este mes en general, tú vas a estar protegido con las energías que tienes, con las cosas que haces. Van a haber ciertas personas que van a tener celos de ti, es normal, pero yo lo que veo es que primero con esta energía de la reina de espadas tú no vas a confiar con los ojos cerrados en todo el mundo y por eso te veo a ti como teniendo cautela con todo el mundo que se te acerca y viendo 100% si es oportunidad, si es inversión, si esa mejoría te conviene o no te conviene. El desafío para este mes de diciembre es no quedarte en tu zona de confort, no permanecer estancado. Con ese nueve de oros es, tú tienes el derecho de alcanzar o de lograr ese deseo que tú quieres, pero para tú poder lograr ese logro, alcanzar esa meta, tú tienes que entender que tienes que tratar de hacer cambios, de romper ciclos, porque esta es una carta que me habla de sentirse satisfecho con lo que se tiene, pero tú te sientes satisfecho, pero quieres algo más, entonces tienes que hacer un extra para lograr lo que tú deseas. Si realmente quieres alcanzar tu meta, es tu desafío no quedarte en tu zona de confort. Tu desafío es tratar de romper esquemas y barreras y aceptar lo que tú entiendes que no conviene o aquellas cosas que tú entiendes que hay que cambiar. El consejo final de esta lectura con ese nueve de oros es hacer las cosas como tú entiendas. Todo tiene su momento. Para tú poder lograr lo que tú deseas en tu vida, tú tienes que primero sembrar la semilla y luego verla surgir. Vas a estar con las conexiones correctas o ya tienes las conexiones correctas. Nutre eso. Nutre a esas personas, trátalo, llámale. Haz esfuerzo porque esas personas, esas conexiones, pues avancen. Si es en el amor, que esa relación se den cuenta, esa persona de que realmente tú tienes interés. Y si es algo de trabajo, tú tienes que entender que el proceso se está gestando. Necesitas ser paciente en el proceso, pero vas a lograr esa meta, ese plan que tú quieres. A la larga, tú vas a alcanzar las metas que tú quieres y este mes te va a mostrar el camino que debes de tomar a partir de ahora con vistas al 2024. Déjame tu comentario, déjame tu like. Si no me sigue, sígueme. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Géminis, ¿qué viene para ti en este mes de diciembre? Géminis, ¿te salen problemas con el control? O tú quieres controlar demasiadas cosas, o tu persona quiere controlar las cosas demasiado. Yo siento que tú tienes que empezar a soltar. Para poder evolucionar en esta relación, tienes que tratar de dejar que las cosas fluyan a cómo están destinadas a ser, sin tratar de manipular el final o el desenlace de las cosas. Te veo poniendo más tiempo, más esfuerzo, en lo que tú entiendes que es para ti también. Y enfocándote en esos puntos que tienes que cambiar. Probablemente tú te estás dando cuenta que el control a ti, llevar las riendas de todo, querer que las cosas sean de tal cual forma, no ha sido lo más certero, porque realmente tú te sientes bastante estresado con este tema. Y eso te está llevando a ti ya ahora en diciembre a hacer esos cambios, a hacer esas conjeturas, concesiones en tu vida, en donde tú tienes que tratar de evolucionar y cambiar. Tú estás en un proceso de evolución, pero para tú poder lograr las metas o para tú poder soltar ciertas cosas, tú tienes que ser capaz de aceptar, en donde ya las cosas no funcionan o lo que tú tienes que cambiar. Y eso es lo que está sucediendo en este mes. En el amor veo a tu persona y tú tratando de conseguir más tiempo para estar más juntos. No es una carga, no es una obligación. Yo siento que tu persona va a estar tratando de ser más, estar más comprometido con la conexión o tú vas a estar más comprometido con tu relación. Siento como que hubo un desequilibrio y ahora están tratando de llevar las cosas diferentes. Aquí va a haber una charla, una conversación importante donde se van a decir ciertas realidades en tu relación, ya sea tú con tu persona, con tus amigos o con tus hermanos o con familiares. Yo te veo tratando de reorganizar tu vida y poniendo ciertas cosas claras y poniendo a las personas involucradas al tanto o de cómo tú te sientes o de lo que tú esperas en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de cambiar con miras al futuro, tratando de tomar los pasos o hacer las cosas de una manera diferente. En el dinero con el nueve de espadas, yo estoy sintiendo como que la cosa no te han estado saliendo de lo más bien que digamos. Te sientes un poco estancado, te sientes un poco dolido, te sientes un poco molesto porque ciertas cosas no han salido como tú querías y esta carta me habla de ciertos temores que vas a estar confrontando en temas del dinero. Puede ser, por ejemplo, que has estado perdiendo interés o simplemente has cometido ciertos errores, más bien ciertos errores importantes y has estado recibiendo las consecuencias de esas malas decisiones o de esos malos pasos. Eso no quiere decir que te vas a quedar estancado, tú vas a salir de ahí. Simplemente lo que tú tienes que entender es de que no puedes darle demasiado, pensar demasiado en que estoy estancado, no voy a poder lograrlo, estoy, me siento bloqueado. O sea, no te estres innecesariamente porque estás siendo cruel contigo mismo. Somos humanos y cometemos errores. Ese error que cometiste, esa situación que se te presentó, lo que sea, trata de no quitarle la importancia, pero tampoco ahogarte con eso porque realmente tú no vas a lograr nada. Yo siento aquí una persona, o te siento a ti, con un estrés importante porque tú quieres mantener o un estilo de vida o un estilo con algo que tiene que ver, puede ser con los gastos que tienes y tú crees que ya en la situación en la que estás ahora puedes hacerlo y creo que eso te puede generar un gasto innecesario que después te vas a estar lamentando también. En el trabajo con ese siete de espadas, yo lo que siento es que tú vas a querer tomar atajos. Quizás en tu trabajo vas a desarrollar una manera o vas a estar pensando en formas de hacer las cosas más efectivas en menos tiempo para tú poder salir más rápido por las fiestas o por lo que tú planes que tú tengas en los próximos días. Ten cuidado si eso te afecta con tu trabajo porque si es demasiado drástico el cambio, quizás a tus compañeros, a tu empleador, no sé, no le guste a tus clientes. Así que tienes que tratar de pensar mejor las cosas. Algunos de ustedes pueden estar que, o alguien se va a estar atribuyendo de tus logros o tú te vas a estar atribuyendo los logros de alguien que la corta o la larga se va a descubrir la realidad y puede afectarte a ti en tu lugar de trabajo. Tienes que tener mucho cuidado si eres tú. Tu desafío para este mes de diciembre es disfrutar el momento a plenitud, disfrutar las cosas que te va a llegar, pasar más tiempo con la familia, buscar hacer lazos que sean más fuertes o esos lazos que tú tienes familiares, emocionales, tratar de que funcionen, no sesionándote con las personas, pero tratando de hacer cosas de una manera diferente o más sana para ti y para las personas que van a estar contigo. Ese es tu desafío, disfrutar con tus seres queridos, no solo, con tus seres queridos, con las personas que te quieren, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. El consejo final de este mes de diciembre para ti, mi corazón, es Tienes la luz verde para hacer las cosas. Ahí tú eres y tienes el potencial en bruto de lo que deseas lograr. Hay un comienzo de algo duradero que viene y que va a ser a largo plazo, pero tienes que mantener la consistencia en los cambios, en soltar ciertas cosas y en recibir, mejorar y equilibrar el tiempo con la gente que tú quieres, con quienes te quieren y también en tu horario de trabajo o tu lugar de trabajo. Ese ha sido el mensaje para ti. Déjame tu comentario, déjame tu like, dime qué te pareció esta lectura. Nos vemos. Bye. Cáncer, ¿qué viene para ti para este mes de diciembre? Es una sola. Aquí vas a conocer o estás saliendo con alguien con el que la relación puede ser que lleve a un matrimonio. Yo siento aquí que hay una conexión muy buena. Puede ser que al principio sea un poco dificultoso si te casaste o la relación está un poco así como complicada, pero eso no quiere decir que las cosas no están bien. Simplemente hay ciertas verdades que hay que decir si estás en una relación de pareja. Si no estás en una relación de pareja, siento que esta relación o esta persona que vas a conocer en los próximos días puede llevar a una relación estable, a un matrimonio a futuro. Este mes de diciembre hay ofertas importantes que están llegando para ti. Cáncer, puede ser una persona que te esté pidiendo que salgan. Puede ser que tu persona esté tomando la decisión de decir lo que siente y declararse o alguien que te está diciendo que quiere pasar al siguiente nivel. Yo siento que viene algo positivo en el amor para ti. Simplemente es una oferta que no puedes esquivar o evitar. En el amor veo a una persona o te veo a ti aferrándote a una relación, a una conexión, buscando estabilidad. Siento que esta persona está llegando a ti diciéndote lo que quiere porque finalmente esta persona se dio cuenta cuán valioso eres tú para esta persona y por precaución quiere tratar de hacer que la relación sea más sólida. Lo veo o la veo a ella tomando la decisión de tratar de sembrar algo para que tú te sientas de que realmente esta persona quiere el todo contigo. Ojo con el control. Siento mucha gente que van a querer controlar todo en la relación. No sé si eres tú, no sé si es esa persona, pero yo siento que hay un cierto control, posesividad que quizás puede ser dañino a largo plazo. Veo citas, veo salidas costosas, realizar regalos bacanos donde te den muchas cosas. Personas que te van a estar dando a ti las recompensas, o sea, van a llegar muchos beneficios para ti. Personas que por lo que tú has hecho, realizado por ellos, van a empezar a darte como obsequios o simplemente tu pareja va a estar como ofreciéndote como cosas para que tú te sientas de que realmente esta persona te agradece y que se siente muy feliz de tenerte a tu lado, ya sea un amigo, ya sea un familiar, etc. En el dinero veo una llamada, veo nueva oportunidad de empleo, alguien que estaba esperando trabajo puede ser que reciba esa oferta. También veo un dinero entrando, un dinero que estaba pendiente, un préstamo o algo que tú estabas esperando viene y viene rápido. Siento ciertas oportunidades que estabas esperando también que se están abriendo para ti. Con esta carta siento de que primero te vas a estar demostrando a ti mismo de que después de todo, después de todo el arjetreo, todo da resultados y resultados estables y sólidos. También siento como que vas a tener logros importantes y exitosos contra viento y marea, no importa que se te presente lo que se te presente. Lo que te está llegando ahora en diciembre estaba destinado para ti cáncer y es como que las mieles de tus frutos, de los esfuerzos que has realizado finalmente están llegando hacia ti. Veo una oferta, veo algún éxito, un reconocimiento, algo así que me habla o de movimiento o de oportunidades. También siento esto como un viaje. Puede ser que tú estás planificando un viaje o alguien está planificando un viaje para ir hacia ti. En el trabajo con la carta del ermitaño, lo que siento es de que, como te digo, cierta jerarquía, cierta como situación, documentación, algo así que van a tener que aprobar, vas a tener que ir donde un jefe o algo así, te va a salir como tú quieres, pero tienes que tratar de hacerlo por las reglas porque esta persona es un poco estricta o el proceso en el que estás en el trabajo necesita que tú hagas cosas tal cual ellos dicen, el procedimiento, no lo sé, y es necesario que lo hagas porque eso es lo que te va a permitir o que te den eso que tú estabas esperando o que te tomen en cuenta para una posición o que finalmente te den el aumento. También siento un poco de papelero importante que se va a estar moviendo y siento como que las cosas van a estar de tu lado, ¿ok? Yo siento aquí que si tú llevas las cosas organizadas y con una estructura, con una metodología durante esta etapa, eso te va a permitir a ti lograr algo que tú quieres a futuro. O sea, que te están observando y te están observando en el trabajo o en tus negocios o en tus empresas o tus clientes porque están viendo como que tú eres muy trabajador, muy trabajador, una hormiguita que hace las cosas bien y eso te va a beneficiar. El desafío para el mes de diciembre con esa reina de copas es tratar de disfrutar las cosas, ser más natural. Tú siempre has sido muy natural, pero siente la naturalidad de la gente que se acerca a ti. Entiende que esta es una etapa bonita, un momento bonito en tu vida, a pesar de las altas y las bajas. Este es un momento en el que tú tienes que disfrutarlo todo. Esta carta también me habla de que tú puedes ser que por ejemplo necesites un tiempo de curación, aprovecha los días feriados para sentarte a meditar más sobre ti o simplemente tomar un espacio para sentirte más conectado contigo mismo. Ese es el desafío. El consejo para el mes de diciembre, mi corazón de cáncer, con esa reina de bastos es tú vas a tener las oportunidades de atraer lo que sea que tú quieras porque vas a estar en el ojo de la tormenta. Te vas a enamorar de alguien que va a ser sumamente magnético, o magnética, pero tú tienes que tener conciencia del tipo de conexión, del tipo de relación o lo que tú estás buscando en esa relación o esa conexión con esa persona. Vas a estar recibiendo elogios, vas a estar recibiendo este, como tu momento. Entonces, utiliza esa energía para aprovecharla de una manera positiva y a la vez, aquellos que son los que te están viendo de esa manera, pues tú o agradecerles o remunerarles para atrás lo que esas personas hacen, te dicen, o sea, si te regalan algo, pues tú también tener es dar y recibir, pero yo siento que tú vas a estar en el ojo del huracán y aprovecha esa energía, aunque a veces eres muy tímido, aprovecha esa energía porque eso te va a beneficiar a ti grandemente. esta ha sido tu lectura, déjame tu comentario, déjame tu like, dime qué te pareció, nos vemos en la próxima. Bye. Leo, mi corazón, que viene para ti para el mes de diciembre, un despertar, un reencontrarse, un, ¿cómo te digo? O estás despertando a una nueva relación o una persona se está dando cuenta cuánto tú, cuánto importante eres tú en la vida de esa persona. Veo un progreso importante en tu vida, en todos los sentidos, hay algo que tú has estado poniendo tu esfuerzo que finalmente va a estar dando los frutos. Veo aquí un viaje, veo un viaje local, puede ser dentro de tu mismo país, donde tú simplemente estás tratando de disfrutar más del momento o visitando amigos, puede ser que sea un fin de semana romántico con tu persona y es como que tú quieres como disfrutar más de la vida y disfrutar de las festividades, de una manera diferente. Hay alguien que se está dando cuenta de la conexión tan poderosa que tiene junto a ti y quiere seguir creando vínculo contigo. Siento con esta carta para los enamorados de que van a estar los dos en la misma página. Si no tienes un amor, puede ser que conozcas a una persona en las fiestas, durante un viaje corto a una ciudad, no sé, quizás estés en un fin de semana o algo así o vayas a un lugar específico, puede ser que conozcas a una persona con la que se pueda desarrollar una relación bastante bonita. Esta carta de los enamorados también me habla de alguien que está llegando, que va a ser afín a ti, puede ser una persona con la que ya está saliendo, que va a querer más exclusividad, puede ser que tu persona de interés te dice vamos a pasar más tiempo solos, veo a alguien expresando lo que siente, quizás te va a brome, quizás tú te sientas como wow, yo no sabía todo esto, no sentía todo esto, pero yo siento que puede estar cultivándose, creándose o mejorando la relación con tu persona o con este nuevo amor que vas a estar conociendo que puede dar, llevar a una relación bastante duradera y estable, hay alguien que está despertando y hay alguien que quiere acercarse. Vamos a ver entonces con relación al dinero con el dos de bastos, ofertas, oportunidades, estás esperando respuestas de algunas propuestas o quizás de algún lugar de trabajo, para alguno de ustedes la espera todavía va a continuar, para otros simplemente se están abriendo las puertas, simplemente hay que tener paciencia, ok, porque lo que está sucediendo es para que ganes tiempo, para que disfrutes esta etapa porque cuando salgas de ahí, pues las cosas van a estar más, van a estar bastante bien. En lo económico yo siento nuevas oportunidades, una oferta importante llegando, puede ser un nuevo trabajo por lo que yo veo. Viene dinerito, viene oportunidad, viene un trabajo bueno, viene estabilidad, te siento seguro de ti mismo en tu lugar de trabajo, en las cosas que haces, cómo te manejas y sobre todo cómo gastas o no gastas. Es como que tú no quieres experimentar o malgastar el dinero de una manera frívola, sino que vas a tener una razón de ser. Ojo con los gastos locos, hay personas aquí que puede ser que con este dos de bastos tenga demasiadas cosas o que quieran demasiadas cosas y no van a tener como un ojo claro. Mucho cuidado, piensa bien, cuál de las dos cosas que te gustan sería la ideal para ti o de qué sería, cuál sería el mejor regalo o la mejor inversión si no es un regalo. Yo siento que oportunidades buenas vas a tener y un cambio económico y financiero bastante estable viene por ahí donde tú te vas a sentir sumamente seguro, sumamente estable. El desafío de este mes de diciembre es no sentirte solo, tratar de buscar actividades, situaciones y cosas en donde tú primeramente te sientas feliz, soltar a quien tienes que soltar, retirarte de las personas y amigos que tienes que retirarte. El desafío es no continuar recibiendo y permitiendo que otras personas te dañen, te afecten y que tú no hagas nada. Tu desafío es que si no te conviene le des la espalda. Si tú entiendes que ya no es para ti le des la espalda y si tú entiendes que ya es hora de coger el rumbo para otro lado es lo mejor que puedes hacer. Evita sentirte apesadumbrado, solitario, solitaria. Trata de buscar mantener comunicación con tus amigos o de fortalecerte porque siento que algunos de ustedes van a estar en una etapa también un poquito dolorosa y es hora como de el desafío es no tratar de sufrir por las cosas sino de disfrutar todo a plenito. El consejo para ti es tú tienes en tus manos la posibilidad de abrir y de lograr lo que tú quieras porque tú continúas pensando en el que tú no puedes lograr lo que tú quieras en el por qué las cosas no salen simplemente tú estás confundido atascado atrapado porque sientes que las cosas no están dándose en la forma que tú quieres pero eso es mental las cosas están evolucionando a su ritmo lo que pasa es que tú quieres que sea más rápido tú entiendes que debe ser de cierta manera pero tú lo que debes de comprender o entender con este siete de espadas que es tu consejo tu comportamiento el mantenerte callado el no buscar amigos el no buscar personas que te den tranquilidad o que te aporten algo positivo muchas veces es el problema principal trata de mantenerte cercano a ese amigo a esa amiga a ese compañero a esos hijos a quien sea evita estar a solas evita que tu mente porque te veo pensando demasiado que tu mente te esté bombardeando como que tú eres la víctima tú no eres la víctima tú eres el protagonista y todo depende de ti a partir de ahora si tú permites que tu mente te juegue sucio pues simplemente te vas a sentir solo infeliz y vacío y lo que me dice aquí que tú tienes que evitar y entender es que tú tienes un mundo por delante y tú puedes lograr lo que tú quieras porque aquí hay cambios positivos y simplemente tú vas a despertar a tu mejor versión o a lo mejor para ti para este fin de año y para lo que viene en el futuro déjame tu comentario déjame tu like sígueme nos vemos en la próxima hasta luego bye virgo que viene para ti para este mes de diciembre veo romance ábrete emocionalmente porque por ahí viene un nuevo amor o ya es tiempo de que tú y tu persona empiecen a demostrar los sentimientos que tienen el uno por el otro mantén tu mente abierta lo que es para ti te encuentra te protege te beneficia te da luz y te dará paz la justicia divina lo kármico le va a llegar al quien te hizo daño y lo positivo va a llegar para ti te vas a reivindicar por encima de aquellas personas que te habían hecho daño o simplemente ya tú estás como se dice esto renaciendo como el ave fénix has aprendido lo que tenías que aprender por los errores o por las decisiones que tomaste y ahora estás enfocándote al futuro a la realidad de una manera diferente en el amor yo te siento a ti un poquito estancado tú sientes que tu persona no te está dando atención como quisiera o te sientes un poco solitario porque no tienes un amor ve un romance que está llegando que tú no te estás dando cuenta si estás soltero y si estás en pareja siento que tu persona está haciendo las cosas para que tú te des cuenta de su interés por ti y tú o quieres que seas diferente o sientes que no es lo que te conviene ese 4 de copas lo que me habla de que tú tienes cierto anhelo que tú quieres algo y tú sientes que tu persona o no lo está valorando o no lo está viendo de enfrente de él como mira yo estoy aquí tú no me estás prestando atención realmente para mí es al revés para mí es tu persona que siente que por más que está haciendo todos los marabares toda la seña y todos los movimientos tú no te estás dando cuenta del interés que esta persona tiene veo ofertas de amor llegando veo oportunidades de abrir al amor perdón pero tú también tienes que entender de que tú tienes que ser más apático porque el dudar el sentirte confundido de que si es verdad de que si es mentira que si lo está haciendo simplemente para complacerte o no lo que va a estar es afectando la conexión y esa persona vivió lo que tenía que vivir si fue que alguien se alejó y regresa a tu vida para recuperar el romance esa persona recibió su respuesta el karma le dio su lección si es un nuevo amor es una persona que ya sale en una relación negativa no te pongas a estar pensando todo lo negativo no te pongas a estar mirando de que señales de que realmente esa persona te va a hacer daño cuando yo no estoy viendo eso ahí cuando tú mismo no sientes que sea así eso es lo que veo con relación al amor en el dinero ese 6 de bastos mucha compradera mucha salidera con ese 6 de bastos te veo a ti no malgastando sino aprovechando las oportunidades que se te presentan hacer las cosas claras o sea el éxito que tú has logrado durante este año mi amor tú se lo vas a demostrar a todo el mundo le vas a regalar a todo el mundo vas a estar como te digo tú sabes que tú ten tu mejor momento y vas a buscar la manera de demostrarlo también es una carta que me habla de reconocimientos que vas a recibir económicamente ya sea que te ganes algo ya sea que te den un premio ya sea que te den una promoción o que te den el doble sueldo o el bono navideño no sé yo siento aquí oportunidades económicas ya tú pasaste por mucho malo momento y ahora con ese 6 de bastos yo simplemente veo que has ganado una muy buena reputación te has manejado bastante bien con el dinero y ahora simplemente las cosas se están dando sumamente positiva para ti con ese rey de espadas en tu trabajo más que todo yo lo que siento es de que tú estás entendiendo tú estás muy bien capacitado tú estás muy bien preparado para quedarte estancado o en ese puesto o en ese lugar o conformándote con alguna oferta mediocre esto también me habla de que tú eres una persona muy conocedora una persona que está muy calificado y que realmente a veces vas a ser demasiado severo con las decisiones que tomas o sintiendo o decidiendo con relación a ciertos temas por lo que has aprendido o por lo que tú entiendes que es lo más lógico recuerda que hay otras personas que están contigo y muchas veces eso se puede sentir como que tú eres un poco como se dice frívolo ok intimidante sabemos que tú quieres hacer las cosas de una manera ética que confían en ti lo que sea pero a veces atropellamos a otras personas porque creemos que tenemos el 100% de la razón y eso puede ser un problema importante en el trabajo ¿por qué? porque tú vas a estar como yo dije tal cosa y tal cosa tiene que ser yo quiero aplicar aquí hay que hacerlo de tal manera porque hay que hacerlo de tal manera no está mal pero a veces excederse puede generarte algún tipo de conflicto o problema tu desafío para este mes de diciembre es tener cuidado con simplemente hacer las cosas espontáneamente sin pensar los pasos que estás dando ejemplo tú ves una persona primera vez que tú la conoces y ya de una vez tú le vas a estar declarando de una vez que tú te quieres casar y que vamos a enamorar no conocerla primero si tú entiendes que es una oportunidad de negocio muy grande que te está llegando piénsalo bien antes de involucrarte porque puede ser que por la ilusión y las emociones de los días pues te equivoques entonces piensa bien las cosas y también siento con eso que muchas veces vas a estar reaccionando demasiado intenso a ciertas situaciones y poniendo como tus puntos como tú quieres que lo hagan sin pensar claramente en la posición que estás tomando o en la decisión que estás tomando ese es tu desafío tratar de equilibrar las cosas el consejo para esta etapa para este tiempo de noviembre de diciembre es con ese siete de espadas salir de la incertidumbre tú crees que la gente te engaña que alguien te quiere aprovechar que alguien quiere jugar contigo que hay una infidelidad que hay algo que alguien te quieren quitar algo tuyo se quieren aprovechar de ti deja deja de estar sintiéndote de esa manera porque vas a estar manifestando esos problemas en tu vida si una persona está tratando de hacer algo negativo contra ti déjalo que el karma le va a llegar la justicia kármica está ahí y va a pagar los platos rotos por ti y le va a cobrar esa persona lo que hizo entonces tú trata de relajarte de disfrutar de tranquilizar tu mente de no ser tan impulsivo tan impulsivo tan frívolo a la hora de analizar las cosas porque te puede afectar más de la cuenta cuando a los demás no le importa cómo tú te sientes entonces tú tienes que tratar como de no sentirte que todo está saliendo mal o que del todo todo lo que están a tu alrededor son personas en las que tú tienes que desconectar porque no son honestas o lo que sea dale el beneficio de la duda al menos en estos días a las personas no ves que tú le vas a abrir la puerta le vas a dar la llave de tu casa a un desconocido y decir mira esa es la llave de mi casa obviamente te va a robar pero no trates de personas que ya tienen tiempo contigo que ya tú sabes quiénes son de juzgarlo mal juzgarlo por simplemente una percepción de algo que tú tienes sin tener ningún tipo de base eso es lo que veo ahí para ti virgo déjame tu comentario déjame tu like dime qué te pareció la lectura nos vemos hasta luego bye escorpio que viene para ti para este mes de diciembre mi corazón de escorpio una oferta romántica de un enamorado de una enamorada hay alguien interesado interesada en ti que tiene potencial para una relación que valga la pena veo un amor bonito veo que alguien va a estar teniendo gestos románticos hacia ti esperando a que tú le des la oportunidad puede ser que te sorprenda esta proposición o una unión que se va a estar celebrando importante yo siento alguien que quiere un compromiso llevar una relación al siguiente nivel o alguien que es un amigo y quiere que sea más estable siento que aquí hay oportunidades siento que aquí esto tiene potencial que tú le des la oportunidad a esa persona o que tú aceptes la propuesta escorpio o que realmente tú decidas dar el paso yo siento que la inversión de tu tiempo con esta situación va a generar bastante estabilidad puede ser que estés entre dos amores para algunos puede ser que esta persona todavía tú titubees un poco sobre lo que te conviene pero con ese dos de espadas ahí yo lo que siento es que las cosas tú te vas a sentir inseguro inestable déjame pensarlo no le de muchas largas la espera puede evitar a que tú logres una relación estable yo sé que tú quieres tomar la cosa con calma muchos de ustedes van a querer como dejar la cosa como no yo lo que me siento en solo no quiero tener más nadie porque no quiero sentirme vulnerable y que después me lastime siento aquí que esa propuesta esa oportunidad está muy buena el problema es que tú te vas a sentir como que estás atrapado que esta persona te quiere atrapar o que te quiere estancar o que simplemente tú quieres seguir siendo un ave libre o una persona de un estilo de vida libre yo entiendo que te conviene una relación siento que te vas a sentir un poquito dividido porque puede ser que tengas todos enamorados todos enamoradas como lo mencioné pero la proposición que está llegando de esa persona o a quien realmente está decidiendo tener algo contigo no es para que pierdas el tiempo es una propuesta que realmente te conviene y mucho con relación al dinero vienen nuevas ofertas vienen oportunidades viene un regalo viene una oportunidad buena siento estabilidad económica con eso te veo o recibiendo un dinero por algo que tú hiciste o simplemente tú estás siguiendo como esa energía de éxito de logros que has estado cultivando en los últimos días siento que las cosas van a estar saliendo sumamente positivas para ti con ese gas de oros porque es una casa que me habla de fertilidad de donde tú pusiste el ojo pusiste la bala un trabajo asegurado puede ser que te llegue una oferta muy buena puede ser un préstamo que estabas esperando puede ser una venta de algo que tú estabas esperando que también se esté dando de una manera positiva pero veo dinero con tan tesonante estable y sólido llegando para ti en diciembre en el trabajo te veo fajado trabajando te veo muy muy como una hormiguita con tu compañero de trabajo y con la gente que tú quieres es como que yo te veo a ti como que vas a ascender simplemente porque vas a demostrar que tú puedes manejar cierta presión con grupo y sin grupo y eso puede ser que te lleve a ti a una posición en la que tú tengas que gerenciar a personas porque tú estás listo lista para eso o te vas a destacar entre todo el grupo porque vas a saber manejar las cosas y es como que hay un líder innato dentro de ti y va a salir a la luz ahora yo siento aquí que vas a estar bastante ágil con tu trabajo va a estar haciendo las cosas bien colaboraciones importantes que pueden llegar para ti te vas a estar organizando bastante bien también siento como que los objetivos que tenías lo vas a estar alcanzando y eso te va a dar como un sentimiento de estabilidad y probablemente por eso que te llegan esos beneficios económicos en el mes de diciembre porque vas a estar o hiciste todo ese esfuerzo durante el año y al final de año lo estás recibiendo o simplemente de este mes de noviembre ya vas a estar viendo los frutos de los resultados en diciembre el desafío para el mes de diciembre y el consejo el desafío para ti es tratar de disfrutar todo tratar de comprender de que lo más importante para ti es tu estabilidad no ser tan como te digo el desafío es ok yo quiero ser estable yo quiero tener dinero yo quiero tener una buena casa pero obsesionarse con esas metas con el dinero con acaparar las cosas no es una buena energía ten cuidado con enamorarte demasiado de esa energía de estabilidad económica pero si te puedes enamorar de esa energía de la lealtad de la gente que está contigo de los amores de las relaciones de la familia de los amigos o sea trata de enfocar esa posesividad económica que tiene que yo sé que muchas veces nosotros por carencias decimos no que yo lo que quiero es dinero no me interesa nada más de dinero tienes que tratar de también esos frutos que vas a estar recibiendo porque van a ser muy bien que no se te suban a la cabeza porque ahí puede ser que las cosas no salgan bien el desafío aquí es ese ¿entiendes? tener los valores claros y definidos no todo es dinero no todo es inversiones no todo es ahorrar no todo es volverse loco para tener una meta porque se nos va la vida y después cuando no nos damos cuenta desperdiciamos todo este tiempo detrás de esos beneficios económicos o detrás de esa situación específica donde nos queremos sentir estables y no disfrutamos el viaje no disfrutamos el camino el consejo para el mes de diciembre es escucha tu parte interior tú tienes una conciencia hay algo dentro de ti que te está diciendo observa mejor las cosas toma acción en vez de hablar tanto simplemente esas señales que tú estás enviando que esa persona te está enviando son reales deja de estar poniéndole cinco, diez como se dice diez peros a la situación lo que tú sientes lo que tú vives lo que está dentro de ti que vibra eso que que te hace a ti como cuestionarte ciertas cosas porque tú ignoras ahí hay una respuesta a algo importante ya sea para que tú te sientas seguro con esta relación o con ese amor o con ese trabajo o con esa oferta con esa propuesta o con ese proyecto porque tú no le haces caso a esa voz interior si vas a lograr todo lo que quieres escucha tus sentimientos escucha esas esas intenciones que se están revelando ante ti que te van a llevar a lograr lo que tú quieres por eso es que ahí me sale la carta de potencial relaciones trabajos propuestas negocios todo tiene un muy buen potencial pero tú tienes que no enfocarte solamente en una sola cosa sino ver todo desde un panorama un punto de vista más amplio déjame tu comentario déjame tu like dime qué te pareció la lectura nos vemos en la próxima hasta luego bye sagitario que viene para ti para este mes de diciembre vas a conocer vas a tener una conexión con una persona que es tu llama gemela va a haber mucha pasión en este mes va a haber mucha sensualidad en este mes o si ya la conociste ustedes van a estar los dos en candela un fire si no has conocido a esta persona si no tienes una conexión todavía yo siento aquí que va a llegar alguien que simplemente va a alterar ese sentimiento de que tú eres uno solo y que estás bien solo y esta persona te va a demostrar que junto con él ella es todo diferente esa llama de la pasión del amor y de la sensualidad va a estar sumamente encendida en este mes para ti siento que la justicia divina está funcionando de una manera positiva a pesar de que tú sentías que las cosas estaban estancadas o que te sentías un poco frustrado o frustrada por los resultados aquí está llegando una relación una oportunidad en el mes de diciembre en donde tú las cosas las vas a conseguir simplemente tienes que pensar cualquier lugar es un buen lugar donde sea que te encuentres emocionalmente si esta persona es como esa contraparte esa complemento que te hacía falta porque tú sientes que no puede funcionar si tú ves que hay cierto potencial yo siento que alguien va a estar abriendo como conectando contigo de una manera diferente a un nivel distinto y eso te va a llevar a ti como a dejarte arrastrar por esa pasión sagitario con la carta de la justicia yo lo que siento es que las cosas ahora van a estar equilibrándose para ti ya tú sabes lo que tú vale ya tú entiendes lo que tú quieres y vas a traer a la persona o las personas adecuadas que van a hacerte convertirte mejor persona esa relación es una relación estable donde una persona que está llegando va a decir la verdad o una persona que está simplemente va a valorar eso y va a decir la verdad y creo que eso va a ayudar a que la relación sea más fructífera o de que se sientan sumamente conectados en el tema de dinero con ese caballero de copas veo un dinero que está entrando un regalo un obsequio alguien que entiende que puede darte algún tipo de beneficio por alguna situación esa es una carta que me habla también de logros obtenidos con orgullo por cosas que se hicieron o sea para mí es una oferta importante que te están dando o algo importante que llegue inesperadamente a ti y que tiene que ver con algún beneficio financiero siento también que como te digo es como que alguien te va a demostrar o te va a regalar algo por como tú le has tratado por como tú has sido con esa persona o como tú has actuado con cierta situación o te has manejado con cierta situación que económicamente te va a estar trayendo ese beneficio puede ser que te regalen dinero en vez de regarte regalos en navidad o puede ser que por ejemplo para fin de año ese sea un obsequio de fin de año que alguien te esté dando hay algo que va a mejorar tu cuenta bancaria puede ser por ejemplo casa trabajo casas regalos costosos prendas viene un obsequio que vale bastante y que puede ser que eso te agregue muchísimo valor a tu cuenta de banco también ese haz de bastos en el trabajo me habla de nuevas oportunidades de una oferta de trabajo llegando de un acuerdo de una oportunidad de algo que estabas esperando que se diera que finalmente está llegando hacia ti esto yo veo que es una oportunidad muy buena esta carta también me habla de seguir como te digo tu felicidad en tu lugar de trabajo de hacer lo que tú entiendes que es lo mejor para ti puede ser una oferta en una nueva empresa puede ser simplemente en internet que tú estés experimentando algo y te vaya bastante bien o que tú tengas una respuesta por correo diciéndote que sí siento una oferta interesante donde ve estas personas ven lo auténtico lo interesante lo creativo que eres y esa oferta te va a alentar como óyeme la cosa se está poniendo buena me están ofreciendo mejor en tal sitio o esta oferta es muchísimo mejor veo aquí que en el trabajo las cosas se están moviendo sumamente bien puede ser que te estén mejorando ciertas cosas en tu lugar de trabajo debido a tu esfuerzo y desarrollo y desempeño pero lo que veo con relación al trabajo es bastante bueno también es una carta que me habla de que puedes que estés haciendo cambios o estés más inspirado y creativo que nunca y eso puede hacer que tus jefes te vean de una manera diferente tu desafío para este mes de diciembre el desafío en diciembre lo siento más en un plano económico con ese 6 de bastos y es que como te digo yo siento que tú vas a estar como en el meollo del asunto tú vas a tener un mes bastante exitoso en muchos sentidos pero también siento que con ese éxito que viene vas a estar como siendo no pedante no totalmente pedante pero vas a estar como tratando a las personas o vas a estar reaccionando con relación al mundo que te rodea de una manera muy creída yo sé que tú te mereces todo esto yo sé que tú has trabajado por esto pero esta energía me dice que tú no puedes dar todo por sentado como que yo soy el mejor de lo mejor cuando tú realmente también tienes tú algunos errores o sea no ver todo como no no ver la vida del todo como que es es como que tú eres lo mejor del mundo o que simplemente a ti te pasa todo lo mejor del mundo sino entender que lo que te ha llegado es porque te lo ganaste porque a pesar de que fue aunque se atrasó aunque no llegó a su tiempo llegó en el momento justo y preciado por eso no quiere decir que tú se lo tienes que achacar en la cara a los demás o decirle a mí me tocó tal cosa y a ti no no sé tú enciéndelo también siento una energía de alguien que se siente mal porque no han valorado como que el desafío de esa persona es como que a mí no me valoran a mí no me dan nada todos se lo dan a los demás cuando yo me esfuerzo y hago tal cosa mi corazón todo llega en su momento para ti también no te precipites no tome las cosas todo a pecho el éxito es algo que toma tiempo y no se da de un día para otro ni los artistas con el primer la primera canción que sacan ni los millonarios con el primer negocio que ponen se hacen exitosos desde el primero sino que es algo que va creciendo y se va logrando con el tiempo la experiencia y la evolución el consejo final es con la carta de la fuerza eso lo que me quiere decir es que toma el coraje de hacer las cosas con lo que tú te sientes que estás seguro lo que tú sientes que debes de hacer debes de hacerlo tú eres una persona muy fuerte una persona que logra lo que quiere simplemente tú amas todos los salvajes está muy bien pero toma paciencia mi corazón en los pasos que estás dando o las cosas que quieres hay una persona aquí que va a estar en esta temporada o en esta etapa que va a ser muy importante para ti porque es alguien con quien tú te vas a poder apoyar para tomar decisiones o para ver las cosas con más claridad escucha lo que esa persona viene a decirte o lo que tu pareja tu hermano tu mamá tu amigo tiene que decirte porque realmente eso te va a ayudar a ti a tomar las decisiones correctas y alcanzar las metas que quieres este es el mensaje para ti mi corazón de Sagitario déjame tu comentario déjame tu like dime que te pareció la lectura nos vemos en la próxima hasta luego bye Capricornio que viene para ti para el mes de diciembre ya las cartas están barajadas lo estoy haciendo así porque el video es con todos los signos así que espero que me entiendas mi corazón de Capricornio te siento atrapado o por un sentimiento de culpa o por un sentimiento de traición deja lo que sea que tienes que dejar atrás en ese lugar no sigas trayendo más problemas el karma va a llegar a quien te hizo daño a quien te afectó o a quien hizo lo que hizo cuando en el momento entendía que era lo mejor para él o para ella o para esa situación yo siento aquí que van a haber ciertas cosas que tú vas a poder solucionar si tú sueltas ese aferrarte a esa situación porque soluciones no has podido conseguir yo siento aquí que estás adicto o vas a sentirte como demasiado obsesionado con la resolución de un problema y realmente tú lo que tienes que dejar que las cosas fluyan porque si es económico yo estoy mirando que va a haber una muy buena resolución y algo se va a solucionar si es en el amor el discutir y pelear el confrontar tanto o el confrontar tanto las situaciones con tu persona simplemente no va a ayudar a que la relación a la que relación llegue puede ser que tú y él y ella tengan ciertas opiniones encontradas o con una persona tú tengas opiniones encontradas puede ser un familiar no es el mejor de los casos ahora tú estás discutiendo por todo toma las cosas con calma yo sé que o tú le vas a estar reclamando reprochándole a alguien algo no te pongas a estar mortificándote por eso eventualmente esa persona por las decisiones que tome va a tener sus consecuencias tú simplemente tienes que tratar de buscar tu tranquilidad porque te veo o discutiendo peleando con algo o una disputa por algo o una discusión por algo o tú estás o estás muy tenso o alguien está muy presionado y viene a ti con esa energía veo complicaciones en el amor y obstáculos por sentirse como como la defensiva como acorralado o acorralada no sé si eres tú no sé si es tu persona pero si eres tú trata de soltar eso y más para adelante le prestas tensión porque eso realmente no te va a hacer sentir ni feliz ni tranquilo y simplemente lo que te está generando es muchísima tensión para mí tiene que ver mucho con la energía del amor te veo como con cierta dependencia o alguien demasiado dependiente de ti que va a estar como reaccionando reclamando algo y eso es lo que va a generar muchos inconvenientes con relación al dinero y ese paje de bastos yo veo oportunidades tú creías que estabas por perderlo todo tú creías que estabas porque las cosas no iban a funcionar para ti esto me habla de una oportunidad llegando una nueva oferta de trabajo que puede ser muy interesante o iniciar algún tipo de negocios aprovechar al máximo una oportunidad profesional que va a estar llegando para ti y eso te está generando dinerito o te va a empezar a generar dinerito si es que ya lo tienes esos proyectos que estás generando trabajando con tanta pasión van a empezar a dar los frutos no es que te va a dar un saco de dinero pero eso a largo plazo va a generarte tu dinero simplemente mantén la creatividad mantente positivo mantente ahí porque lo que sea que estás logrando los pasos que estás dando lo vas a lograr ese 7 de bastos de espadas lo que me habla de que tú crees que todo el mundo está en contra de tu y en tu trabajo o de que las cosas no están saliendo bien para ti por lo que haces o simplemente de que todo el mundo toma algún tipo de ventaja o de que todo el mundo te engaña o de que te están robando o sea esa energía no es una energía muy buena porque te va a quitar a ti el enfoque de aprovechar las oportunidades que son buenas para ti simplemente por estar pensando de que los demás te están haciendo daño me explico si tú te enfocas todo el tiempo en que fulana Juan y Pedro me quitaron el lápiz de la mesa no te vas a estar dando cuenta de que del otro lado tú tienes otro juego de lápices nuevo o sea del otro lado de la mesa no te enfoques solamente en una de las variables enfócate en todo lo que tienes delante y si el plan A no funciona el plan B te puede dar los resultados no pienses que el plan A se arruinó porque fulano fulana me enseguis precejito hizo lo que sea para que no te saliera bien siempre ten una segunda opción y si a la primera no se da a la segunda se va a dar entonces no trates de entender que lo que tu jefe te quiere hacer es joderte que tu supervisor te quiere joder que lo que te están cortando las alas no aprovecha eso para tú ver que tú tienes que mejorar o cómo esquivar el que esa persona haga lo que ha hecho hacia ti o que continúe hiriéndote o maltratándote o haciéndote sentir de esa manera eres tú que puedes hacer esos cambios Capricornio el desafío para este mes es escuchar tus sextos sentidos hay algo que te está diciendo a ti que sueltes eso y no lo has querido entender hay algo que te dice que es hora de comprender el porqué de muchas cosas el porqué ese día no se te dio lo que tú querías ok tú tienes lo que se necesita tú tienes lo que o sea tú tienes los conocimientos tú tienes la preparación tú lo tienes todo si no llegó para ti es porque no era el momento para ti y eso te lo está diciendo tu sexto sentido y tú lo estás ignorando algo te dice suelta que yo lo hago Dios os guía a los ángeles pero estás obsesionado o con esa situación financiera o con esos pagos o con ese hábito con esa necesidad y simplemente eso no te está dejando ver con claridad las oportunidades opciones o puertas que están delante de ti el consejo final para ti mi corazón de Capricornio para el mes de diciembre es el siguiente tú tienes en tus manos las herramientas de crear lo que tú quieras tú vas a crear vas a generar momentos en donde las cosas te van es como que va a ser el momento justo para ti tú crees que no pero esto me dice a mí de que muchas veces te abrumas y no te abrumas o sea te abrumas demasiado porque tú crees que las cosas sean a largo plazo de una a veces quien se va es necesario que se vaya lo que no se dio es necesario que no se dé para que tú puedas entonces juntar las piezas y hacer las cosas nuevas es como el ave fénix recuperarnos o reequilibarnos o renacer de una manera nueva y con esa carta del emperador simplemente es un tiempo de tú cambiar las fichas cambiar el rol de los peones y de las damas en el juego para que al final puedas hacerle jaque mate a esos sueños a esa esperanza a esos planes que tienes a futuro mi corazón de capricornio déjame tu comentario déjame tu like dime que te pareció la lectura nos vemos hasta luego bye acuario que viene para ti en el mes de diciembre ya las cartas están barajadas solamente para hacerlo más rápido acuario veo aquí una compatibilidad tú no has visto la carta natal de esa persona o su signo o algo así pero realmente esta persona es compatible con todo lo que tú quieras y las cartas están alineadas para que tú logres lo que tú lo que tú necesitas es como que esta persona en este momento es la persona destinada para esta etapa de tu vida has aprendido muchas cosas en lo que va del año y este mes de diciembre te va a enseñar algo totalmente nueva nuevo tu amor se renueva tu relación se renueva vienen nuevos amores vienen nuevas oportunidades estás enfocado a lo bueno le estás dando la espalda a lo negativo a lo que ya no te daba tranquilidad mental has aprendido porque has estado buscando entender ciertas cosas que no sabías el porqué de ellas y eso te está abriendo las puertas a un sinnúmero de situaciones bastante positivas durante el mes de diciembre en el amor diciembre es un mes que viene para ti con una nueva relación o con una promesa de alguien en el potencial de una relación estable una conversación importante con alguien con el que vas a sentir una afinidad una afinidad una conexión importantísima y estable siento algo que alguien que te admira o alguien que ve que puede generar una relación emocional contigo ya sea hablando contigo por whatsapp por algún tipo de cosas o llamándote veo aquí una oferta de amor llegando o simplemente tu relación actual tu persona está cambiando con relación a ti y tratando de hacer como en estos tiempos ser más bondadoso enfocarse más en lo bello que tienen en la conexión en la relación en cómo se siente el uno con otro y tal siento que van a surgir nuevos enamorados admiradores veo a tu persona más sensible siento que puede haber un embarazo el nacimiento de algunos de bebés para algunos también o simplemente un vínculo que vas a tener con alguien que va a ser más allá de físico sino que también va a ser espiritual eso es lo que veo y va a sentir que hay una compatibilidad una conexión increíble con esa persona pareja amigo familia sobrino hijo algo te vas a dar cuenta de que hay una compatibilidad importante entre ustedes dos me sale mucha energía ahí en el dinero con ese 5 de oro usted siente un poco complicado como que la cosa no te están saliendo bien como que el dinero se te está escapando de la mano te sientes que la cosa no te han o sea como que te sientes corto de dinero o que las cosas no están de la manera que tú quisieras ese 5 de oros me habla de que tienes que tomar las cosas con calma puede ser que estés sintiéndote degradado que te han quitado trabajo que se lo han dado a otro o que realmente en vez de tú generar más dinero has estado o vas a estar generando menos dinero y simplemente son etapas estás en una etapa ok tú sientes que las cosas deberían de ser más igualitarios tú deberías de tener más recursos o más oportunidades eso viene por ahí no te desesperes te siento como que se te están acabando los ahorros y te estás desesperando mi corazón esta carta con relación al trabajo lo que me dice es que debes de tomar las cosas con calma por ahí viene una oportunidad lo que pasa es que las cosas necesitan tiempo puede ser que tú te sientas que como no tienes oportunidades o porque simplemente el poco trabajito que consigues no te da lo suficiente el mundo se acabó esta carta me habla de que aquí vienen movimientos oportunidades decisivas para ti en el trabajo que te van a ayudar a recuperarte económicamente ok yo siento que tú tienes las habilidades y las experiencias que la tienes desde hace mucho tiempo simplemente no has encontrado la oferta específica pero eso esa oferta viene ahí lo que pasa es que tú quieres que sea ya probablemente en este mes de diciembre no te llegue pero está a punto de llegarte para el próximo año ya sea en enero el mes o la primera quincena de enero así que no te sientas mal por lo poco que estás recibiendo ahora porque sientes que te hace falta más cosas te vas a recuperar lento pero seguro porque esta carta también me habla de que tú eres que estás creyendo que todo está perdido y que estás perdiendo el tiempo pero realmente no deberías ni pensar ni senterte de esa manera las dificultades nos ayudan a nosotros a levantar los pies y a aprender de ellas así que no te estreses con eso el desafío para esta temporada es tener paciencia entender que las cosas llegan en su momento las ofertas que nosotros necesitamos las oportunidades que nosotros necesitamos o que son para nosotros llegan en el momento justo no antes ni después estás aprendiendo en esta etapa a tener esa paciencia con todo quizás tú antes querías que las cosas fueran al momento que fueran al tiro pero finalmente mi corazón de acuario el desafío para ti es ese comprender de que las cosas se mueven para ti y llegan en el momento justo esa promesa ese potencial esa situación está a punto de llegar a ti tú simplemente debes confiar y convencerte a ti mismo de que las cosas no han llegado es porque hay un retraso algo tengo yo que aprender algo tengo que sacar de todo esto y en ese proceso que tú vas a ver qué situación tú tienes que mejorar para poder disfrutar a futuro los beneficios de lo que va a llegar hacia ti después de tantos cambios y después y después de tantos sentimientos encontrados por cómo las cosas te han funcionado hasta este punto el consejo para ti con la justicia es la justicia divina te está observando la justicia te va a dar lo que es para ti la justicia va a equilibrar lo que es tuyo si tú mereces un mejor trabajo te va a llegar si tú mereces que te den ese aumento te lo van a dar si tú mereces que esa persona te ame por lo que tú eres o que valore lo que tú eres o que en tu lugar de trabajo valoren quién eres tú eso está ahí pero el primero que tiene que entender eso eres tú entender de que tú puedes lograr lo que tú quieras que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o que nos sentimos atropellados pero al final de cuentas la vida es prueba y error un proceso de aprendizaje donde tú vas a descubrir una verdad importante que te va a llevar a entender cómo sacar el mayor del potencial que tienes en ti con miras hacia tu futuro déjame tu comentario déjame tu like dime qué te pareció la lectura nos vemos en la próxima hasta luego bye piscis que viene para ti para este mes de diciembre piscis veo aquí siento que tú no sabes para dónde vas vas con esa relación vas con esa conexión vas con esa persona vas con ese trabajo es como que o no quieren darte eso que tú quieres o sienten que o tú te sientes que simplemente te están tomando el pelo tú no sabes dónde estás parado parada tómate tu tiempo analiza las cosas es una relación si tú sientes que esa persona te tiene a ti colgado enganchado en una relación que tú no sabes para dónde es qué va o qué va a suceder sal de ahí tú no tienes que continuar aguantando eso ok yo siento que ahora es tiempo de tomar la decisión con algo que tú le estabas dando largas o que te sentías indecidido o inseguro al respecto la carta de la templanza en el amor lo que me habla es de eso de hacer las cosas como te digo buscando la paz en ti permite que lo que sea que tenga que ser suceda si es hora de que tú sueltes es hora de soltar si es hora de exigir ese respeto es hora de hacerlo si tú quieres que en tu relación los dos se sienten apoyados es hora de tú decirle y demostrar a tu persona que eso es lo que tú estás buscando tener ese sentido de paciencia de comprender va a facilitar que tu relación tu conexión con los tuyos tu pareja tus amigos tu trabajo lo que sea sea mucho más fácil para ti y tú no te sientas herido es hora mi corazón de dar y recibir y si no los recibes y si das y no recibes o si esa persona está ahí y no recibe pues es hora de cortar lazos o de entender que lo que no funciona hay que darle con relación al dinero veo un dinero entrando rápido oportunidades importantes entrando puede ser un regalo de dinero puede ser algo que tú estabas esperando que esté llegando para ti un préstamo puede ser un pago de algo la venta de algo viene algo rápido te va a llegar de un día para otro puede ser que se te ocurra vender alguna cosa y eso te llegue rapidísimo la venta y te salga muy bien y te pague muy bien también negocios y cosas así con dinero te va a ir bastante bien hay un dinero que estás recibiendo puede ser algún premio también del trabajo o que alguien te regale algo pero aquí yo veo una estabilidad financiera tienes que tener cuidado porque es una energía que así como entra también sale como que le gusta desperdiciar un poco trata de controlar un poco el ¿cómo se llama? el impulso porque yo veo dinero llegando con tanta disonante estable pero yo siento que tú te vas a aprovechar de eso y va a empezar a gastar a lo loco trata de controlarte un poquito porque después mi corazón te vas a lamentar con el trabajo te siento estable te siento seguro tú sabes lo que quieres tú sabes cómo va todo no veo ningún tipo de inconveniente en el trabajo veo estabilidad veo seguridad un poco lento pero no es que tampoco estás en el peor de los momentos sino que está como sólido sólido, estable, tranquilo y evolucionando y simplemente la cosa que tú has hecho la cosa que hiciste los planes que has realizado en tu trabajo o como has coordinado las cosas el desempeño que has tenido simplemente te va a dar tranquilidad y tú te vas a sentir como que las cosas van de viento en popa tu desafío en este mes es buscar los momentos para disfrutar con las personas indicadas o con aquellas personas que tú tienes mucho que no ves los amigos la familia las personas entrañables aquella persona que tú extrañas un gran amigo del pasado algo así tienes que estar haciendo y si estás estancado en casa sal sal para la calle conoce gente haz actividades haz cosas para que te dé más valor más sabor a la vida veo reuniones veo socializar veo divertirse el desafío es sacar el tiempo para poder lograr eso porque esa carta del emperador me habla también de una persona que está demasiado ocupado en mitas y se olvida entonces de su vida social o de su vida propia de su pareja es hora de sacar tiempo también para divertirte ese es tu desafío y el consejo para diciembre mi corazón de Pisces es deja de estar pensando de que estás estancado de que estás que no avanzas que estás atrapado el miedo a lo que pueda pasar a veces tú das señales contradictorias de que tú quieres algo y luego te echa para atrás o tú sientes que todas las personas simplemente nunca se definen es hora de que tú aclares las cosas si tú te quieres mudar con alguien díselo si tú sientes que esa persona no quiere estar contigo pregúntaselo pero no te pongas a matarte pensando cosas veo mucho drama porque tú te quieres arrinconar sufriendo ese drama siendo el protagonista el protagonista y tu consejo en este mes es sal de ahí si tú estás en una relación abusiva suéltalo deja eso has estado ignorando las señales de advertencia porque te sientes atrapado si tú estás en una situación en la que tú te sientes impotente entonces cambia de dinámica cambia de destino si tú crees que no puedes contra esa persona o que con esa tú no puedes pagar ese precio o que simplemente te abruma demasiado y que tú no puedes continuarlo haciendo dilo sé honesto contigo yo no puedo más no te tires encima algo que tú no puedes lograr yo siento mucha presión yo siento mucho estrés y lo que me dice el consejo es eso lo que no funciona suéltalo lo que ya no te aporta suéltalo lo que no te hace feliz suéltalo estás estancado y atrapado porque tú crees que no hay una solución y la solución está en tus narices lo que pasa es que tú no la quieres ver ese es el mensaje para ti mi corazón de Pisces déjame tu comentario déjame tu like nos vemos en la próxima hasta luego bye y